y dónde entregarlo espero que esto sea de gran utilidad estas dos guías son las principales que van a necesitar reitero, el cronograma para que sepa en qué fecha se habilita y se cierran las actividades y la guía de aprendizaje que te va a decir paso a paso cómo funciona cada una de estas actividades cómo se inicia, qué se busca y dónde se entrega un abrazo para cada uno de ustedes